Esquerra, Presidenta Anderea, Llegué Vilcharquideor, Lenda Carillauna, Doctor Chandagó, Asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude en la contratación, prevaricación, cohecho, falsedad documental, malversación continuada de caudales públicos, tráfico de influencias, etc., etc., etc. Estos son algunos de los delitos que se imputan a, entre otros, el entonces diputado foral de Álava, vicepresidente segundo de Caja Vital y Buruquide Alfredo de Miguel, los también Buruquides del partido en Álava, Aitor Tellería y Coldo Chandiano, Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo, Irache Gastelurruti, Alfonso Arriola, Iñaki San Juan, Josu Arruti, Jesús Arruti, Aintane de Miguel, Sergio Fernández Oleaga, Prudencio Hierro, Josu Montes, Julián Sánchez Alegría, Xavier Sánchez Robles, María Justina Angulo, Estíbaliz Arruti, Miren Lourdes Bilbao, Gorka Errasti y unos cuantos más y todos y todas ellas con el fin del PNV en la solapa. 27 delitos puntuales con 26 imputados puntuales del caso de corrupción puntual que hoy puntualmente quita el sueño al PNV. ¿Es la horrela? ¿Es correcta ya una? Quizá el hecho de que la mayoría de los imputados sean cercanos al señor Aguíbar, quizá el hecho de que algunos formasen gobiernos del PNV o quizá que fuesen los máximos dirigentes de este partido en Araba. Eso es lo que explica que hoy en este Parlamento el PNV vaya a oponerse a que las instituciones dejan de mirar hacia otro lado ante una auténtica trama de corrupción. Esas instituciones son de todos y todas las vascas. No son ni de ustedes ni de su partido. El que parece dinero que esa gente o que parece que robaron y malversaron lo ha pagado toda la ciudadanía vasca. Y ustedes, como gobierno, están obligados a defender los intereses de esa ciudadanía, no los de sus amigos, los corruptos. Eta sue gobernoaren paperean, guisarte gustiaren, interesak, defendatzen behartutas audete, es suel lagunak. Hoy estas personas negocian con la Fiscalía reconocer sus delitos, pero lo hacen después de que el Gobierno vasco, personado como parte interesada en la causa, no les interrogase para esclarecer los hechos, no defendiese la actuación de la archanza en la investigación y no apoyase las peticiones de la Fiscalía contra esta gente. El abogado del Gobierno vasco, cuando el juez le daba el turno para interrogar a los acusados, decía que no tenía ninguna pregunta que hacer. Esta gente, acusada de tener prácticas auténticamente mafiosas, que tenían tal sentido de impunidad que no les preocupaba usar en sus chantajes el membrete de la Diputación, que presentaban pruebas falsas, que chantajeaban al partido para que no los dejase solos. Ha encontrado como ayuda la inoperancia del Gobierno vasco en el caso. Ha encontrado las palabras constantes de apoyo del señor Eguíbar. Señor Eguíbar, son innumerables las veces que usted ha salido públicamente en defensa de los acusados de corrupción. Marzo de 2010, enero de 2012, marzo de 2016, enero de 2018. Señor Eguíbar, ¿va a tener hoy el coraje, que no valentía, de volver a defender la inocencia de esta gente? ¿Va a reafirmar en declaraciones como que, y cito literalmente, son escandalosas las penas pedidas por la Fiscalía contra mi buen amigo Chicho? ¿Va a seguir diciendo que cree en su inocencia o que se ha pisoteado su presunción de inocencia o a lamentarse de los largos años de incriminación pública? Señor Eguíbar, ¿le imagino escribiendo un SMS a su amigo el señor de Miguel diciéndole «¡Sé fuerte, Chicho, sé fuerte!» Señor Urcullu, que no está, pero me estará escuchando, el señor Eguíbar emborrona cada llamada al diálogo y a la pluralidad que hace en autogobierno. No deje también que le hunda ese compromiso ético contra la corrupción del que nos hablaba la semana pasada. No se deja arrastrar en la defensa de las oscuras amistades del señor Eguíbar. Está a tiempo de comprometer a su Gobierno en la lucha contra la corrupción y en la defensa del interés general. Garay Saude Urcullu yauna. Garbos katu koditu en gausak oso ximpleak dirá. Defender el trabajo de la Arzonza y de la Fiscalía. Reprobar las declaraciones y actos de apoyo a los imputados por corrupción. Rechazar la corrupción y el clientelismo que tantísimo daño hacen a Euskadi. Comprometer al Gobierno vasco para que deje de ser un espectador en el juicio y les pedimos que sigan personados hasta el final y que se unan a la Fiscalía pidiendo penas contra esta gente. En definitiva, y me dirijo al señor Urcullu pero también al señor Ercoreca porque aún confío en quien sea capaz de reconducir la actuación de su partido y de su Gobierno es Andesago Unárgueta Osenki, Gure Rialdeán, Usted Quiriaré en Tolerancia, Sero Tawuela. Esta iniciativa quiere que la ciudadanía vasca pueda sentirse defendida y protegida por su Gobierno. Quiere sentirse orgullosa de que no hay ningún tipo de impunidad con la corrupción. Esta iniciativa quiere que este Gobierno deje de estar callado, en silencio y mirando hacia otro lado. A mí, si me roban en casa, me presento como acusación. Y si nos roban en la casa de todos y todas, le vuelvo a recordar que las instituciones no son del PNV, a este Gobierno le toca presentarse como acusación y no como espectador de butaca filacero. Porque hasta ahora es a lo único que se ha dedicado este Gobierno. A ver y callar. Y es que la desfachatez de este Gobierno, en este caso, ha marcado auténticos máximos. Han callado incluso cuando se vertían graves acusaciones contra la Archanza, contra la policía que su Gobierno dirige. Nadie de la dirección de la Archanza salió públicamente a defender el trabajo de los agentes judiciales de la Archanza que trabajaron en la instrucción del caso. Nadie de este Gobierno salió en defensa de esos agentes ni se desautorizó al portavoz del Grupo del Partido Nacionalista, que al mismo tiempo salió defendiendo la inocencia de sus amigos del PNV, aunque ya no tuvieran carnet. Señor Urcullu, señor Ercoreca, hace unos meses, interpelado en este pleno por mi grupo, por el Carraquín Podemos, dijo que les correspondía defender el interés público y que así lo iban a hacer. Así como, esperando el veredicto final, cruzando los dedos para que les absolvieran y salvar el asiento al señor Eguíbar, estamos ante un caso en que la impunidad con la que actuaban los miembros de su partido era total, era grosera. Y grosera está siendo la connivencia que han encontrado en el señor Eguíbar y en la actitud de este Gobierno durante el caso. Pedían mordidas en el membrete oficial de las instituciones en las que estaban colocados. Serga querer defraudar censitusten. Participaban en operaciones urbanísticas o chantajeaban directamente a las personas que se negaban a participar en sus cortelas. Pedían comisiones por adjudicar contratos a dedo. Cobraban facturas que han pagado toda la ciudadanía por trabajos que nunca realizaron, como los contratos desde la Dirección de Juventud del Departamento de Cultura, que beneficiaban a tres empresas, Cataya Consulting, Errechal y Orchimuga, todas ellas vinculadas a la trama de Miguel. El corecayao nao enzundusum, trama esandut, es la caso isolatugat. Contratos que se han intentado justificar con documentos plagiados copiando manualmente de una academia de Galicia. Sí, han oído bien. El propio Gobierno vasco certificó que la mayoría de estas contrataciones por un importe de hasta 210.000 euros no están justificadas. No hay constancia documental en los archivos de la Administración de que las empresas realizaran los trabajos, por lo que sí cobraron. Sin embargo, Sánchez Robles, exdirector de Juventud del Gobierno vasco, por supuesto con carnet del Partido Nacionalista vasco, aportó en el juicio un supuesto informe que justificaba una de las adjudicaciones. Un documento plagiado que se suponía había desarrollado la empresa Erresal, administrada por un exconcejal del PNV de Leyoa y que se suponía era la memoria de un curso que nunca se impartió. Por cierto, la Academia de Galicia estimó que para una actividad semejante el presupuesto hubiese sido de 3.000 y no 20.000. En otra serie de documentación aportada aparecen elementos que apuntan a falsificación, ¿verdad, señor Erforeca?, como los diferentes sellos del Gobierno vasco que se emplean y que guardan diferencias tipográficas importantes con los presentados. Y es que la chapuza llega a fechar documentos falsos con días inexistentes en el calendario, como el 29 de febrero de 2000. En esta institución el portavoz del PNV se abrazaba con personas imputadas por chantaje, fraude o robo. Sinceramente, nos suena todo. Plagios, cuaderno con apuntes contables, el chicho se fuerte del señor Eguíbar en forma de abrazo. Solo nos falta el máster. Míllez Cerd. Míllez Cerd, Maybur Anderea. Señor Pastor, tengo que recordarle que sí estábamos. Miren, venir hoy aquí con una enmienda que habla de separación de poderes es cuanto menos para reír. Un juez sentencia cuando el interesado, la parte afectada, pide una condena. Si el interesado al que le han robado no pide pena, pues el juez lo tiene más difícil. Todo queda en manos de la Fiscalía. La acusación, la parte interesada, en este caso el Gobierno vasco, ni puede ni debe sentenciar, pero tiene que pedir penas para que el Poder Judicial sí pueda condenar. Sinceramente, si ese es su mejor argumento, mejor vuelvan a la estrategia de sacarse fotos con los acusados y decir que creen en su inocencia, que no su presunción de inocencia, que es en la que creemos todos. En esta Cámara, preguntas de mi grupo, de la izquierda vasca, el Endacari afirmó que cuando hubiera una sentencia, obrarían en consecuencia. Estamos cerca de conocerla, aunque puede que con autoinculpaciones negociadas con la Fiscalía. ¿Está el señor Urcullu en condiciones de decirnos qué acciones tomará su Gobierno en el caso de que esto ocurra? Señores del PNV, ¿creen que un portavoz que se da brazos en el Parlamento con gente que pueda autoinculparse como corrupta está en condiciones de representarles? Señor Edívar, ¿es usted consciente de que hoy esta Cámara, el Parlamento vasco, en la que lleva sentado hay casi treinta años, debate sin reprobar sus declaraciones y actuaciones de estos años sobre una trama corrupta? Entiendo sus cautelas, porque quién sabe cuán cerca tiene uno la alargada sombra de la corrupción. Hoy primer pleno del nuevo curso político, primera derrota parlamentaria del Gobierno y con un caso de corrupción que golpea de lleno al PNV. Y ha sido posible gracias a la oposición, gracias a la transacción con EH Bildu y gracias al Partido Popular que la votación por puntos nos va a apoyar. Era de justicia señalar las vergüenzas del Gobierno y muy particularmente del Partido Nacionalista Vasco en este caso de corrupción. Gracias.